¡Cordial saludo! A continuación muestro el proceso de creación del VR 360. Inicia con fotografías reales de referencia. Posteriormente se procesan en software de 3D a escala. A partir de estos modelos se hacen procesos adicionales que permiten exportar los archivos VR 360 a una interfaz como la de Facebook que ya permite hacer este tipo de navegaciones con los dispositivos móviles. El enlace enviado los va a llevar a la publicación que tengo en mi página de Facebook. Lo interesante es que ya dentro del sitio tenemos la posibilidad de navegar en 360 grados con dispositivos móviles, tablets e incluso computadores. Tal y como se muestra en el ejemplo. Esto es una gran ventaja porque simplemente estamos aprovechando toda esta tecnología que nos va a permitir entrar en ambientes inmersivos sin mucha intermediación. Esto resume el trabajo que hay que hacer para producir este tipo de contenidos VR 360 que se puede publicar en esta plataforma. Es muy importante porque es otra forma de promocionar bienes y servicios utilizando estas nuevas tecnologías y sacando provecho a la penetración que estas tienen en el diario acontecer de nuestras vidas. Espero que les haya gustado y hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.